...logró en todo, en la fase regular, en los cuartos y en las semis. Muy bien, contame rápidamente cómo llegó Los Andes, que ganó la zona B del campeonato, que no jugó octavos, que fue subido a dos, a toda la gente que nos sintoniza a través de Radio 1.96.9 y a toda la gente de 9.54 y 2024, cuando aquí aparece el lana, aquí están Los Andes, Sancocha, Facundo Cardenales, que juega su séptima final en Santa Ahumada, Jano Canzani, Juan Emilio Cantarini, Chanea y Estelana. Recibido por su público, humo celeste y blanco y papeles picados para recibir al equipo de Dan... Una gota de viento. Y ahí está la foto que va a recorrer seguramente los distintos portales de la región, esta foto que quedará en la historia, porque el jugador juega el 7.24 en Pigan. El próximo domingo se define todo en el Salvatori, recordemos que no hay tercer partido. Ahí está la Facu Martínez, Axel Ramírez, también por supuesto David Desturo, también Verdera, Tapiz, Uriah, Fes... Aquí está Independiente, aquí está el equipo de Abel Escapino, en el campo de juego, un recibimiento espectacular para recibir... ...su esencia el equipo de Alcorta, el equipo de Fallenza, va a salir a atacarlo a Independiente y veremos... Muy bien, perfecto, Carlos, la palabra del señor Nahuel Franco, con el capitán de los Andes, con el capitán de Independiente. Vamos a adherirnos al minuto de silencio, nuevamente mandamos saludos a todos. Bien, el aplauso, y ahí Facundo Cardenale mostrando la casaca, la número 2. Bueno, emoción en la gente, un estadio... Ahora, si salta a la cancha, el equipo de Fallenza. Con la 12, Jerónimo Rial, la 2, Facundo Cardenale, la 13, Ignacio... ...de Villa Mugueta, y un gran operativo policial, pitó el señor Nahuel Franco, vivimos, disfrutamos, en esta producción de fútbol de Acaya está en marcha la final, aún más del arranque que hoy reemplaza en Santa, la pelota va para la llegada de... ...el árbitro a López, lo toma, Facu Martínez, apareció un hombre muy solo, cabezazo, finalmente salve el hombre de Independiente, quiere Cantarini, arriba, ahí va Tapiso, el remate está... ...lo tuvo López... No valía. Había bandera en alto, pero cómo bajó esa pelota, un misil, pasó cerca del palo, todo valía... Sí, valía, 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 valía. Vi bandera en alto, pero no vi que... Ahora leo Ahumada, mirá cómo pica López, Axel Ramírez igualmente tiene Ahumada al centro, casi a Toma López, se van a... ...Galetti, llama a Galetti, a ver... ¿Algún problema en Galetti? Veremos que se toma atrás, eh... Se toma. Muy bien, entra a la asistencia para atender... Bueno, Facundo Cardinales a protestarle a Franco. Muy bien, a su capitán, paró el partido Galetti, a ver dónde es... Veremos. Ahí trabajando el profe, con el arquero, con el loco, José Galetti. Bueno, la lesión que lo tuvo a maltraer durante... ...gran parte de la temporada. Cambiar toda Santucha, eran pelotas para López, va el goleador de la dana, va a insistir López, dentro del área está López, 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 salió Galetti, lo tocaron, no se levanta, dice el juez que estaba un metro. Bueno, la primera polémica en la tarde, insiste, Lana. Me da la sensación de que no fue, eh. Muy bien, está bien ubicado Franco. Muy cerca Franco estaba. Ahí va. Ahí la vemos, mirá, Edgardo, contame. La vemos. Cámara de abajo, va al piso, tapiz, cierra muy bien. Cristina, que lo va a manejar, su número 10, Martini Santa. Está, bueno, está. Perfecto, Llanca, abrir el marcador, viene el centro, es bueno, cabezazo, Galetti. Galetti, impresionante, terrible, Galetti, espectacular. Lo tuvo López, lo tuvo Los Andes, la más clara del partido. Bueno, tremenda atajada de José Galetti, vemos el tiro de esquina, así el cabezazo, impresionante. Cabezazo de chalea, me parece. Esta va por los bajos, la hijaron pasar, casi le queda humada. Salva a Axel Ramírez, ya la tiene entonces el talo de Jean Pauli. Vuelve la pelota para Temperini, y va independiente. Cruzó la mitad de la cancha, Temperini, mirá que solo está hacia Roca, Temperini, se anima, le pega. Y la pelota por arriba, la primera para el rojo. Está hablando con Nahuel Franco, veremos, a ver si hay un problemita, el intercomunicador, allí se acerca en línea. Cuando veíamos la de Temperini, que tenía el pase para Tito, se arroca, estaba linda para pegarle y prefirió pegarle ahí. Bueno, seguramente, aquí en el estadio Julio Noguera, cero a cero, apagar la bengala de humo de color rojo, Gardo. Sí, la va a retirar, que cayó dentro del arco. Titulo, la tiene David Titulo, titulo, vuelve la pelota para Temperini, que se acomodaba, y la pelota es de Riar. La jugada, para mí, allí vemos como recibe Sancocha, la descarga, le pega. Caía aquí el calo Jean Pauli, y entonces, bueno, le di en tarjeta para el calo, porque decía que usted Jean Pauli se tiró, y lo repasamos, es esta, mirá. A ver, bueno, a ver, lo tomaba y lo soltaba a Gutiérrez. La cámara de abajo, para sacarnos la duda. Una para polémica tiene que haber. Salida, cuando me parece que el señor Franco va a mostrar una tarjeta amarilla, mirá, molestado, el número 3. El número 3, Rodrigo Tapiz, porque me quedé con Cardinales. Buscar esa pelota, Temperini, perdón, López, finalmente, al torneo, no, ese levanta, dice el señor Nahuel Franco, que lo vemos constantemente dialogar con los intercomunicadores, con el juez asistente, y con el cuarto árbitro, ¿eh? Bueno, sigue la discusión entre Cardinales y la cámara está en otro lado, está con Juanma López y Tomás Pérez, y sigue la discusión entre Facundo Cardinales y Mauricio Temperini. Muy bien, y empieza bien la mete para Leo Ahumada, ataca el grano de Leo Ahumada, y la pelota se va cerquita, cuando se venían tomando López y Martínez, que dos ahí lo tenemos López y Martínez, en el área, obviamente, independiente, en el área de los Andes Temperini, Facu Cardinales, contámela, mirá. Bueno, en esta allí. Y la tiene Tito hacia Roca, se acomoda hacia Roca, buena pelota para el talo, puede encarar, insiste el talo, se metió en el área, marca Chanea, insiste el talo, la jugó para la verdera, la verdera le puede dar, César, César le da, la pelota da en el hombre del lana, y es de el arquero Real. Está en un jugador, en un zaguero, y es fácil para Real. Facundo Cardinales, presión de Temperini, la tiene Facu, buena pelota para... Bueno, con una infracción de Temperini, veremos, va a Dituro para dialogar, pide un golpe en el rostro, me parece Facundo Cardinales, bueno. Bueno, tiene que tranquilizarse, Cardinales, con la experiencia que tiene. Ahí la vemos, mirá, lo toma la cámara de abajo. Porque, no solo que van a terminar amonestados, sino que... Abre el brazo Temperini, bueno. Antes de los 90, alguno de los dos puede terminar, eh. Ahí la vemos nuevamente, con el brazo Temperini, y pide un golpe en el rostro. Facu Cardinales, 41 minutos sin fracción, somos fútbol de acá en vivo, estamos, vivimos. Abarca, está por supuesto, Ecuador Gutiérrez, buena pelota para César Gardera, para incidir, César Gardera, acompaña Tito, se arroca, pero descarga la pelota atrás para el talo Jean Pauli, puede dar al arco, el talo le pegó, buscaba el ángulo, las pelotas de Real, se animó, el talo Jean Pauli le dio, se animó el talo Jean Pauli, encontró un claro, la vemos, imagen bárbara, de Martín, y fácil para Real, iba al ángulo, pero le pegó. Los Andes quiere, ya estamos en tiempo cumplido, viene el córner, salva Facu Martínez, y Santa, finalmente salva la defensa, el Independiente, entero a Temperini, un defensor más, ahora Juan Emilio Cantarini, puede quedar en Sancocha, la revienta el flaco Pérez, la pelada que favorece a Arlana, no, 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 señoras y señores, el árbitro, el señor Rahuel Franco, a los 47 y fracción, dice, final, 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 de los primeros 45 minutos, se jugó un poquito más, igualan 0 a 0, con esta final de ida, aquí en Miguel, en el Julio Lodera, Independiente, y los han de 0 a 0, y el final, primer tiempo, disputado, se metió mucho, se corrió muchísimo, típico, de toda la final, mirá, ahí Temperini, y el número 2, Facundo Cardenal, y siguen reclamándole algo, al señor Nahuel Franco, el final, de estos primeros tiempos, línea de estos primeros tiempos. Bueno, Independiente, que pudo salvarlo, de la caída de Subaya, porque ese cabezazo, dentro del área chica, fue realmente estupendo, la pelota que saca, y que le da, bueno, no estar en desventaja. Bien, todo listo, ok, dice Daletio, ok, dice Rial, vivimos, disfrutamos, esta producción de fútbol de acá, ya se juega, este segundo tiempo, la baja con el pecho, Temperini, lo quiere encarar, a Facu Cardenale, le va a ganar en velocidad, insiste Temperini, gran jugada del rojo, el centro, el talo, le da el talo, y la pelota pasó cerca, gran jugada de Independiente, podrá hizo Temperini, qué definición, la del talo, aplauso del público, lo cablo, tuvo el rojo. Hay que chance que tuvo el talo, la baja ahí de la galera, el señor Nahuel Franco, y el envío, López, 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 centro está, lo pierde el Vana, lo tuvo los Andes, lo tuvo el conjunto visitante, clarísima, todo al día y el córner. Bueno, una jugada bárbara allí, por lo bajo, el tiro de esquina, cuando le pega, la media vuelta, ¿era Facu Cardenales? A ver, sí, me quedó en Gutiérrez, llega ese balón, Gutiérrez, mete la pelota hacia adelante, la quiere bajar López, le quedó Sancocha, Sancocha la acomodó para López, y le pega, López, y la pelota cerca del palo, ahora lo tuvo los Andes, qué bien, la hicieron entre Sancocha y López, finalmente el envío de López pasó cerca. Bueno, se la bajó muy bien Sancocha, para Juanma López, Sancocha dice, cómo no es gol, se agarra la cabeza, fue bárbara la descarga de Sancocha para Juanma López, y de milagro, esto sigue cero a cero. La podemos apreciar con la otra cámara, el envío de López, que le pegó como podía López, la pelota derivó, quedó en el número 11, le va a dar López López, cuando se acomoda, lo estabiliza Tapiz, dice que sigue el señor Franco, la pelota va en Sancocha, saque desde el arco para Galete, polémica, polémica, veremos, en la repe, que nos dice, hay saque de arco, allí el envío de Ahumada, para Juanma López, el hombre del lana, se rebaló un hombre, a medias, Temperini para regal, lo tuvo, independiente, lo tuvo Mascota Temperini, clarísima para el rojo, hubo un error en la salida del lana, un hombre se rebaló, y Temperini, también siempre está casado, el otro el primero, bueno, el error del rebalón, los Andes, bueno, juegue dice, y le da esa pelota, cierra Roca, a ver qué pasa, va a buscar al Talo, la cabeza de Temperini, se desprendió, va el Talo, el Talo, el Talo, el Talo, el Talo, Riar espectacular, se metía, impresionante, lo tuvo el Talo, Nicolás Champauli, bárbaro Riar, se metía, era un golazo del Talo, bueno, la salva justo Riar, porque la toca, y dan el travesaño, y la manda al tiro de esquina, fíjate, el Talo, primer partido final, 0 a 0, y una verdadera fiesta, el Cuelino, era con muchos públicos, se vive una gran fiesta, le da esa pelota, Pérez, Tomás, la pelota, la puede ganar, el nuevo, y la ganó, y sale el arquero Galetti, viene el envío, está el gol de Sacochá, GOL, 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 de los Andes, de los Andes, de Sancocha, de Sancocha, ahí estaba Lucas, para abrir el marcador, explota el público visitante, gol de lana, gol de los Andes, la robó, se la llevó López, tuvo que salir Galetti, la empuja a Sancocha, la final tiene goles, aquí en el junio novena, ganan los Andes, independiente 0, los Andes 1, gol de Sancocha, bueno, no puedo entender cómo durmieron, la defensa, de independiente, en esta, no vamos a caerle todo, a Tomás Pérez, porque, porque, a Tito, se arroca, a ver si, va Tiziano Pavia, que hace su diagonal, Gutiérrez, se arroca, la tocó, se arroca, está algo de Temperini, y la pelota se debió, el empate, se va al córner, lo tuvo independiente, la hizo Bárbara, el rojo, bien, llegó esa pelota, Tito se arroca, contame la que, ganó una pelota increíble, ahí a Nacho Gutiérrez, es bárbara la pelota que gana, así con, es el que la tiene, 42, apasionante final, ganó los Andes, 1 a 0 como visitante, la va a robar, Valentino Segatoni, la robó, y puede tener una contra en gana, mira la maneja, y se alta, buena pelota para López, 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 y el segundo, salió Galetti, López, y el segundo, gol, 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 de los Andes, gol de López, gol de López, gol de López, a los 42, 30, le quedó a López, eludió a Galetti, definió a Bárbaro, y los Andes, llega el segundo, los Andes, quiere llevarse goles, para la revancha, que ahora los Andes, explota el público visitante, una contra Bárbara, la pelió Bárbara Segatoni, 0 independiente, los Andes, 2 López, bueno, arranca la jugada, de una pelota, que Valentino Segatore, la lucha, sobre la izquierda, la pueden llevar con Isanta, lo ve solo, a Juanma López, gran pase, elude a Galetti, fuera del área, y define, de zurda, nuevamente el talo, Nicolás Champauli, está Pérez por detrás de todos, Cavanias, quiere su gol, Temperini, quiere su gol, independiente, que el descuento, centro el segundo, palo, caía, un hombre, caía Francisco Antonieta, insiste el conjunto local, a través de Martínez, se apoya en Tito, se arroca, se mete centro, y tanta gente en el área, y tantas cabezas, en el área de los Andes, viene el centro de Martínez, Real, perdió la pelota, el gol de Temperini, gol, y se arroca, el gol de octubre, control de Janspauli, gol el talo, se ret mató, gol del rojo, gol del rojo, con el rojo, el talo de Nicolás Champauli, tras varios rebotes el talo siempre está a corta diferencia explota el público local a los 44 Independiente 1 los Andes 2 el talo Giampaoli bueno allí lo vemos como se le escapa la pelota a Jerónimo Riard y bueno es como que va esquivando todo la pelota y se le mete el disparo del talo son las últimas mirá la jugotito se abroca para Galetti Galetti para se arroca lo terminó el árbitro lo terminó no dejó que se ejecute el tiro libre señoras y señores final 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 del partido aquí en el estadio Julio Noira fue victoria de los Andes que como visitante le ganó por dos tantos contra uno a Independiente todavía no entiendo yo tampoco entiendo por qué terminó el partido y no dejó terminar la jugada que que tenía en favor el equipo local Amarilla para Pérez bueno y tal vez lo que le discute Martínez Amarilla toma Pérez Pérez también el flaco Temperini bueno final del partido aquí no llegó la última entonces se ganó los Andes recordamos a los 31 Sancocha llegó el 2 a 0 de Juan Manuel López y llegó el descuento del talo Jean Pauli más que abierto el partido para que el próximo domingo todo se defina en el estadio José Luis Pichino Salvatore porque ahí ahí habrá campeón los Andes ha sacado una buena ventaja sigue invicto el equipo de Falienza segunda derrota en el año para Independiente recordamos perdió el 3 Sportivo en Val y tuvieron que pasar muchos partidos para que pierda este primer partido final se retiran los jugadores de Independiente claro con la bronca pero tal vez con la sensación de haber dejado todo es el primer tiempo el que se ha terminado queda el segundo tiempo y queda todo el partido es decir de los otros 90 en el estadio Salvatore ahí está el público de los Andes cuando vemos que se retiran los jugadores de Independiente que son aplaudidos por la hinchada local gran esfuerzo del Rojo que buscó el empate en el final pero los jugadores vinieron al segundo tiempo por parte de los Andes que en los pies de Lucas Sancocha le daba la victoria parcial y vamos a ir con Carlos Galván Carlos adelante tenés prioridad si querés dialogar con algún jugador obviamente de los Andes ha sido victoria del conjunto visitante que se ha quedado con este importante